Que rico lo post que hay, se van a subir en aire, miren, la mantequilla se va a caer, hijo, corre, corre con la cuchara, con la de estos, detengo, detengo. Hola, buenos días mi gente hermosa, les vamos a preparar hoy unos ricos chicharrones a la mexicana, miren aquí tenemos los chicharroncitos, la verdura ya la tengo picadita y mi hija va a hacer unos ricos hotkeys, miren, aquí tiene la leche, huevito, mantequilla, la harina y el motor, chicharrones a la mexicana, miren, aquí ya tengo la cazuela caliente, vamos a poner los chicharroncitos, miren, como está muy fuerte la lumbre, antes de que se quemen y se amargan, se pone luego, luego la verdura, aquí tengo tomate, cebolla y chile verde, miren. Vamos a sellar bien rico, miren, aquí la vamos a dejar con poquita lumbre para que se cuezan calmaditos, su bocitos, miren, aquí tengo la macita también, miren, aquí tengo mi masa de maíz para hacerle las ricas gorditas, un ratito más seguimos, miren, mi hija va a preparar los hotkeys, ya le tengo su cazuelita aquí caliente, ya preparé mis chicharroncitos, miren, que sabroso, una tacita de, ahí está, a las gorditas, una tacita de, una tacita y media, un huevo, una tacita y media de harina, un huevo, mantequilla, mantequilla y leche, la necesaria, y que no queden muy duros, ni muy, así, y van para la licuadora, lo vamos a licuar, aquí tenemos miel también. El primero, ¿para quién va a hacer? Para el camarógrafo, oficial. Está bien gordo el camarógrafo. Consintiendo a mi rey. A ver si no se quema además con la lumbra. No, está bajita. Nunca había hecho en esa lumbra. No, pero está bajita, miren. Mira, Beto, la frutita que tenemos ahí, para ti. Una huella, mira esa fruta, qué rica, esa. Roja y rica. El primer hotkey. Hombre, le falta termen. Ah, jajaja. O crudo. Mira, en los chicharrones. Y listo, mira. ¿Quieres que te guise chicharrón un pedazo de jamón? Un pedazo de jamón. O quieres pollo frito, muchachito. Ja, 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 ja. Se la supo. Uuuh. Probando, probando, cámaras. En acción. Miren, aquí. Calma, Beto. Con poquita, poquita lumbrecita. Vamos a voltear el primer hotkey. En la playa, toda la recua. Bailamos, saltamos, cantamos. Y de todo. Aquí en este video de hoy, en la mañana, de los chicharrones, las gorritas que le voy a hacer. Ok, mi gente. Les voy a grabar. Les voy a poner también un videíto chiquito. Donde íbamos en el carro. Íbamos con mi nieto. Iba agarrando mucho cotorreno. Miren, ya casi sale el hotkey. Pero lo saco de la lumbre porque está muy fuerte. Está muy fuerte y me lo va a quemar. Pero ya casi. Ya casi sale. Qué chula. Mira, esponjacito, mira Beto. Los chicharrones y el frijolito ya están listos. Viene esponjadito, mira. A la dieta. Salud. La cabaña se va a quemar. Quería lumbre. Quería lumbre. Quería lumbre. Quería lumbre. Voy a hacer una gorrita y una tortilla para... Voy a hacer una gorrita y una tortilla para... Empecemos. Qué quiere peque? Voy a comer. Vamos a comer. así se abre la quiere con puro chicharrón hay una que le voy a echar flor de calabaza ahí está, de chicharrón con florecita de calabaza que encontré otra chicharrón para gordita hay dos de toallín que sabrosa otra esta con frijol mira que rico esa hay uno otra tortilla para el chicharrón que sabrosura mira con mi gente ahí quedaron las gorditas de chicharrón y el postre mira uy bien sabroso acompañado de la toscita 4x4 nomás que esta leña nos hace llorar amiguito próximamente vamos a ver que hacemos vamos a ver vamos a ver